Para que una obra me conmueva tiene que tener una narración, una situación que me atraiga, que me enganche. Elegí Puente Alsina de Pío Colivadino porque me atajo a esto de la situación que es la construcción del Puente Alsina. Parece que registró un momento clave históricamente, incluso con una visión de futuro como registrando todas las contradicciones que aún hoy encierra. Y ya ven algunos compadritos, una carreta, la zona fabril creciendo y muy en primer plan unos palotes como cayéndose, como ya entrando en el abandono en ese momento. Los impresionistas que estaban no solamente intentando encontrar la vibración del color, sino tratando de atrapar el instante fugaz. Bueno, lo que tiene Pío Colivadino en ese sentido es que está tratando de atrapar una ciudad que está cambiando. Por eso pinta los puentes en construcción, los grandes edificios en construcción, las usinas, el escenario industrial. Siempre me atrajo mucho ver la ciudad antes del progreso. O sea, como estos relatos que cuenta Buenos Aires, que era como un pantano lleno de barro y sangre, que sacaban cuchillos por cualquier cosa. Y me gusta poder verlo, imaginarlo, evocarlo a través de una obra. Y me parece que es un momento muy justo lo del Puente Altina.